Las camionetas pick-up se han convertido en vehículos multipropósito que bien pueden funcionar en terrenos difíciles como en la ciudad. Sin embargo, cuando se trata de trabajos pesados, las marcas tienen algunos modelos que elevan sus capacidades para brindar un mejor desempeño. Aquí te mostraré cuáles son las pick-ups de trabajo pesado más destacadas. Todos queremos una camioneta gigante que vaya a cualquier parte, remolcar cualquier cosa y pueda llevar una casa en la cama. Las camionetas pesadas son las que funcionan mejor. Las mejores camionetas para trabajo pesado tienen capacidades que no se miden en libras, sino en toneladas. Ford, Chevy y Ram han fabricado camionetas pesadas durante décadas y a continuación te diré cuáles son las 5 mejores camionetas pesadas que puedes adquirir. Top 5 mejores camionetas pick-up de carga pesada en este 2022 Las grandes camionetas son lo mejor que hace Ford. Sabemos que la Ford F-150 es el vehículo más vendido en América del Norte, lo que significa que es un gran punto de partida para las mejores camionetas de servicio pesado. La F-250 también puede unirse al club de más de mil libras-pie. Con el motor diesel Power Stroke que produce mil cincuenta libras de giro. El acabado superior de Ford es Platinum, lo que hace que la camioneta sea tan agradable por dentro como una Navigator. Si bien no hay un Super Duty Raptor, hay un Tremor. Comienza en $43,280. Puede remolcar hasta 20,000 libras con un remolque convencional. Cuenta con 1,050 libras-pie de torque con el motor diesel Power Stroke de 6.7 litros. Las camionetas Ram para trabajo pesado vienen en 4 tamaños, que van desde grandes, con cabina normal y cajas de 8 pies, hasta la Mega Cab. También vienen en 6 niveles de equipamiento, desde la camioneta de trabajo Tradesman hasta la camioneta de lujo Limited. Estas camionetas son de trabajo, pero Ram dedicó un tiempo para hacerlas cómodas. En sus camionetas de servicio pesado, Ram ofrece una suspensión trasera de 5 brazos o una suspensión neumática que goza de buena reputación por su comodidad. El espejo retrovisor digital te permite ver detrás del remolque si agregas una cámara remota. Comienza en $37,750. Puede remolcar hasta 20,000 libras en su versión 2500 en un remolque convencional. Cuenta con hasta 1,075 libras-pie de torque con el motor diesel Cummins de 6.7 litros. La Chevy Silverado es más una camioneta de trabajo que una camioneta de juegos. Una mirada a esa parrilla grande y ancha te dice todo lo que necesitas saber sobre el resto de la camioneta. Esa atmósfera de camioneta de trabajo es evidente en la cabina, que está dominada por plástico negro y botones grandes. La Ford y la Ram tienen interiores más bonitos, a menos que elijas el interior High Country, que tiene cuero premium en los asientos delanteros individuales, asientos traseros con calefacción y compartimientos de almacenamiento adicionales. La Silverado 2500 está disponible en cabina regular y cabina doble, y puedes agregar algunos asistentes de tecnología y conducción de seguridad. Para 2022, la Silverado se puede adquirir con la puerta trasera inteligente Multiflex, que se pliega y se abre de muchas maneras. Comienza en $39,500 dólares, puede remolcar hasta 18,500 libras con remolque convencional, cuenta con 910 libras-pie de torque con el motor diesel Duramax de 6.6 litros. La Sierra es un gemelo de la Silverado y comparten sus inmensas capacidades. Las diferencias están en las opciones. La Sierra se puede pedir con una pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas, que incorpora Apple CarPlay y Android Auto. También se pueden pedir con frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal y más. La camioneta grande también se puede pedir en versiones AT4 y Denali, y cada una muestra una parte diferente de la personalidad de la camioneta. El AT4 es el paquete de todo terreno que incluye placas protectoras, control de descenso de pendientes y amortiguadores rancho ajustados. El acabado Denali hace de esta una de las mejores camionetas de trabajo pesado con una racha de lujo, con casi todas las opciones de lujo que ofrece GMC. Al igual que el Chevy, la Sierra ofrece el portón trasero Multipro. Comienza en $32,495 dólares, puede remolcar hasta 18,500 libras con remolque convencional y cuenta con hasta 910 libras-pie de torque con el motor diésel Duromax de 6.6 litros. XD en la jerga de Nissan significa servicio pesado. Si bien la mayoría conoce a Nissan como fabricante de camionetas compactas, en los últimos años ha dado un paso al frente para fabricar no solo la Titan de tamaño completo, sino también la Titan XD de servicio pesado. Nissan tiene como objetivo construir una de las mejores camionetas de servicio pesado. El XD pesa 780 libras más que el Titan y tiene una cama que es un pie más larga. Su capacidad extra viene a través de un marco reforzado, así como un diferencial trasero de grado comercial y frenos mejorados. El interior del Nissan también es un lugar muy agradable para estar. Todos los XD tienen tracción en las cuatro ruedas. No es tan capaz como otras camionetas grandes, solo remolca 11.000 libras, y es un poco más caro para un modelo base que otros camiones grandes. Sin embargo, la mayoría de las ayudas para el conductor, como el frenado automático, que son extras en las otras camionetas, son estándar en la Titan XD. Viene en cuatro versiones, incluida una versión todoterreno Pro 4X y una versión de lujo Platinum Reserve. Comienza en $46.380, dólares. Cuenta con hasta 413 libras-pi de torque y puede remolcar hasta 11.000 libras con remolque convencional.